Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda, quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños Por eso estoy así, aquí haciendo este reto de disciplina, sin importar lo que pase, todos los días voy a estar aquí mostrándote cómo alcanzar objetivos que te propones Sin importar cuál sea el problema que enfrentes, no importa qué sea lo que estés enfrentando, vamos a salir adelante con esta situación Hoy vamos a hablar de la tercer fuente de ingresos, como te lo dije, toda la semana vamos a estar hablando de distintas fuentes de ingresos Hoy vamos a hablar de la fuente de ingresos número 3, para que en el 2018 puedas tener muchas ganancias ¿A quién le interesa tener muchas ganancias en el 2018? Ah, mira, seguro dice, buscando wifi para poder verme, muchísimas gracias Por siempre ser fieles a esto que es el Club de la Mente, porque es el reto por lograr cosas increíbles Aquí, en este mundo en el que estamos ¿Cómo hacerte viral? ¿Cómo hacerte viral? Un libro que se llama Beyond Viral, más allá de la viralidad De Kevin Nalty Kevin Nalty es el autor de este libro de Cómo hacerte viral Y nos da ocho consejos sencillos al respecto de cómo lograr viralidad ¿Por qué esta es una fuente de ingresos? Porque al hacernos virales, conseguimos más ventas, conseguimos posicionamiento de marca Conseguimos tráfico de personas que quieran comprar nuestros productos y servicios Por eso es que esta es considerada por nosotros en esta noche una fuente de ingresos ¿Qué te parece cómo hacerte viral? Ese es el consejo de la noche Vamos entonces cuáles son los ocho tips para hacerte viral Tip número uno, rápidamente, es Viral significa que se comparte, para los que no saben Viral es igual a que se comparte Así que el tip número uno, tienes que hacer que compartan tu contenido En algún momento, de hecho, no sé si ustedes recuerdan Yo les pedía que compartieran para que lleguéramos a más personas Así que les pido una vez más Comparten esta transmisión para que lleguemos a más personas Por favor, por favor Te vas a ir a Cuba Bueno, felices vacaciones Feliz año nuevo Feliz año Feliz Hanukkah Feliz todo, señores y señores Qué bueno que te vas a Cuba Disfrútalo mucho Entonces, número dos Número dos Ah no, les estaba comentando Ustedes muchas veces se han dado cuenta Que yo les he pedido que compartan la transmisión ¿Por qué les pido que compartan la transmisión? Para que se cree esto Viralidad Podamos llegar a más personas Hoy en día yo no estoy pidiéndoles más Ni dándoles cosas gratis por compartir Porque estamos haciendo publicidad Y la publicidad ha generado muchos mejores resultados para nosotros Que la viralidad Fíjense Ah Sin embargo Muchos han crecido únicamente con la viralidad A mí me gusta más Consebir resultados con dinero, ¿no? Es decir Llegamos a miles de personas invirtiendo en publicidad Porque tenemos la garantía de que eso va a crecer Ya te vas a dar cuenta por qué esto es bien importante ¿Desde dónde nos están viendo, señores? En esta noche desde Perú, dice John ¿Desde dónde más nos estás viendo? Déjamelo aquí debajo en los comentarios Y si tienes alguna duda Con todo el gusto del mundo Entonces veamos ¿Por qué yo utilizo La publicidad por encima de la viralidad? Ya vas a ver por qué Segundo El video no tiene que ser bueno Eso es muy importante No tiene que ser bueno En el ámbito de la producción ¿Sí? Hay videos que se han hecho virales Y muy populares Y son los videos más horribles del mundo Los videos de bailes que se han hecho famosos No son precisamente los videos más bonitos del mundo No son precisamente los videos con más producción audiovisual del mundo Y sin embargo se hacen virales Así que el primer secreto es Haz que se compartan Segundo secreto No te preocupes tanto Por tener una producción audiovisual increíble Ni camarógrafos Ni las cámaras más avanzadas Ni nada por el estilo Te lo digo porque Algunos videos Los más horribles que yo he hecho muchas veces Se han viralizado más Se han hecho más populares Recuerdo que tuve un video Que se compartió como 600 veces Y llegó como a 35 mil personas Un video que se llama Cómo ser más disciplinado Lo puedes buscar en Facebook Cómo ser más disciplinado Y es un video Que no teníamos la mejor producción audiovisual Para nada Para nada Y hay otros videos Que se han hecho con cámaras No sé Cuáles cámaras Y no se han hecho famosos ¿Sí? Entonces es importante Que consideres Que lo más importante Es el contenido Que tú estás diciendo Y que sea algo innovador Algo distinto A lo tradicional ¿Cuál es el tercer secreto? Y vas a darte cuenta Por qué yo prefiero La publicidad Por encima de lo viral Es Nadie lo predice Nadie sabe Si algo se hace viral O no Así que tú Lo mejor que puedes hacer Es Hacer más videos Y probar Distintas cosas Hay videos Que se van a hacer virales Hay videos Que no Se van a hacer virales No lo puedes saber No lo puedes saber A menos que tú Te introduzcas En el canal de YouTube Por ejemplo De alguien que tiene Millones de seguidores Entonces seguro Que te haces viral Pero ni aún así Entonces nadie predice Te lo digo Porque hace poco Tuvimos una conferencia Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Y Esta conferencia Tuvimos la oportunidad De tener exposición En un canal muy grande Y no generó ningún resultado Entonces fíjate Que interesante Por otro lado Metodologías Las rudimentarias Generaron tremendos resultados Nadie predice Lo que se hace viral Lo que no se hace viral Entonces ¿Qué significa? Lo viral no está en tus manos Y a mí no me gusta Lo que no está en mis manos Entonces prefiero Pagar publicidad En mi caso Y tener Total control De los resultados O más control De cuánta gente Va a llegar a ver Mi página web Por lo menos Con lo viral Tú no tienes idea Ni siquiera De cuánta gente Va a llegar a ver Tu página web Los que lleguen Por casualidad Siguiente punto Cuarto punto Reduce el marketing Si quieres Viralidad Reduce el marketing Esa es la otra razón Por la cual Yo no uso viralidad La gente no quiere Que le vendan Y yo quiero vender ¿Sí? Muchas veces Repetimos las frases Que dice la gente En los En las conferencias O cosas por el estilo Pero ellos no Venden La gente No le gusta Que le vendan A ella le gusta Comprar Sí claro Pero si no le vendes No te van a comprar Fíjate Estoy haciéndote Una confesión Reveladora Que quizás Nunca hayas escuchado A la gente No le gusta Comprar Le gusta ¿Cómo es? Le gusta No le gusta Que le vendan Le gusta comprar Ellos Sí pero si no le vendes Nunca te van a comprar En la viralidad Un principio importante Es no vender Porque si tú vendes Si tú ofreces algo Entonces nunca Se va a hacer viral Porque a la gente No le gusta que le vendan Ok Yo no tengo tiempo Para eso Como en un negocio En una empresa Tú no tienes tiempo Para dar cosas gratis A ver a qué hora Te van a comprar Cuando tú das algo gratis Porque yo te he dado Muchas estrategias Gratuitas Para poder vender más Cuando tú das algo gratis Por supuesto Que es una estrategia De marketing No haz nada gratis Para no obtener Una venta a cambio Para salvar al mundo No se hace eso En un negocio Tú das algo gratis Como la estrategia Para captar A los prospectos Interesados Me da mucha gracia Cuando muchas veces Recibimos comentarios En las redes No en las redes Sino por correo electrónico Por ejemplo Muchas veces Porque hay muchas personas Pero la verdad Es que es un 1% El que piensa De esa manera Y recibimos Un 1% De personas Que nos dicen No me gustó El obsequio gratis Porque este obsequio Tiene la intención De venderme algo más Por supuesto ¿Qué pensabas? Que queríamos salvar al mundo Por supuesto que no Queremos salvar al mundo A través de las ventas Eso es lo que salva al mundo No podemos regalar cosas así Porque sí Fíjate Para que tu producto Sea viral Vas a tener que reducir El marketing Eso no sirve Tienes que incrementar El marketing Vender más Así que cuando es algo gratis No es nada más Porque sí Yo cometí ese error Muchas veces Hice más de 50 reportes Gratuitos Donde no vendía nada ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que se me acercaron todos Para pedirme consejos Y secretos Y compras de productos No Si yo no vendo nada Si yo no promuevo nada ¿Qué crees que voy a vender? Nada No vendía nada Después de hacer 50 reportes gratis Porque alguien me dijo Que ofreciera cosas gratis Y yo te digo Que ofrezcas cosas gratis Pero para vender Otras cosas después Y hay personas Que no les va a gustar eso Esas personas No son tus clientes Tus clientes Son las personas Así mismo es Dice El regalo debe ser relacionado A lo que vendes Por supuesto Y esa es la gran diferencia Que hacemos aquí En un club de la mente Yo te digo las cosas Como son La gran diferencia Que hacemos aquí En un club de la mente Yo te digo las cosas Como son No nada más Con la intención De que te brillen los ojitos Y digas Ahora sí voy a ser millonario Tú vas a ser millonario Cuando aprendas a hacer las cosas De la manera correcta En los negocios Y en las ventas ¿Sí? Ahí vas a poder hacer mucho dinero Ahí vas a poder estar tranquilo En el tema De negocios Por eso muchísimas veces La gente de negocios Real No se relaciona Con mucha gente Con todo O sea Ni la conocen Prefieren Ni darse a conocer La gente de negocios Verdadera El que no es showman ¿No? El que no es Solo pantalla Sino que realmente Es negocios Prefieren no relacionarse Con la mayoría Porque toca decir Cosas fuertes Toca decir la realidad Para hacer negocios Y la mayoría de personas Es demasiado susceptible Como para escuchar Cómo funcionan Los negocios En realidad Entonces Muy interesante El tema de hoy Independientemente De cómo hacerte viral Siempre le agrego El toque De Gabriel Blanco Que ustedes ya conocen Veamos entonces El quinto punto Para hacerte viral Acuérdate que son ocho puntos Espero que te esté gustando mucho Veo muchos carazoncitos hoy Supongo que significa Que les gusta Lo que les ando diciendo Y les funciona ¿No? Para hacerse más viral Las cosas gratis Se dan para que guste Pero lo que más Lo que es más profesional No es gratis Claro Isaías Relevancia actual Muy importante Hoy deberían todos Estar hablando de bitcoins No para vender bitcoins Pero Sí para Vender más de sus productos Por ejemplo Nosotros estamos sacando Un club de bitcoins Precisamente porque Está de moda No porque yo me estoy Dedicando a bitcoins Claro es algo Que me va a producir Ingresos Pero No Es porque está de moda Entonces tú te involucras En las cosas de moda Como alguien externo No como alguien interno No te metes en las modas Pero sí como alguien externo Ofreces todo lo que está de moda Porque la gente Compra las modas Los empresarios Venden las modas La gente compra las modas Los empresarios Venden las modas Acuérdense la palabra La frase aquella famosa Que establecimos hace cuatro años En una conferencia De hecho Los millonarios venden Y el resto compra Sí Los millonarios venden Y el resto compra Acuérdense de eso siempre Señores Si quieren ganar dinero Buen dinero Sexto Nuevas ideas ¿Quieres que tu video Se haga viral? Por ejemplo La tendencia es tu amiga Dice Dante Gracias Sexto ¿Cuál fue el consejo Que les di? Nuevas ideas Nuevas ideas Tienes que hacer algo nuevo No hay nada viral Que se haya hecho viral Por ser viejo Ejemplo Los videos de baile Los videos de retos Challenge Que se han hecho Siempre son cosas nuevas No hay un video Que se haga viral Por algo antiguo Así que Idea Inventa Nuevas cosas Hoy tenemos bastante audiencia Señores Para hacer viernes En la noche Creo que es viernes Séptimo Séptimo secreto Para hacerte viral La duración del video Tiene que ser corta Esa es otra razón Por la cual a mi Tampoco me gusta el tema viral Porque mis videos son largos Si voy a decir cosas buenas Cosas importantes De contenido No puede ser corto Claro que si voy a dar Marketing Si tiene que ser corto Si voy a hacer marketing Es corto Pero si voy a hacer contenido Es largo Si voy a decir cosas importantes Es largo Yo no te puedo Por ejemplo Enseñar una ecuación Matemática compleja En 30 segundos Transmisión compartida Dice Manuel Gracias ¿Quién más se va a unir a Manuel Compartiendo la transmisión de hoy? Compartan la transmisión Señores Si comparten la transmisión ¿Qué quieren? Un obsequio Algo que les gustaría Si comparten la transmisión Punto 8 Los tramposos no ganan Ese me gustó Los tramposos No hacer trampa Ese es el secreto número 8 ¿A qué me refiero con hacer trampa? Hay gente Por ejemplo Hoy en día Que se está haciendo muy popular Muy popular Y está comprando likes Está comprando views Está comprando fans Ustedes los conocen Hay gente famosa En la industria Hoy en día Que lleva 6 meses De existir ¿Sí? Por azares Encontré un video En febrero Dice Hilderín Ahora quiero ver todos Claro señores ¿Quién ya ha visto Todos los videos del club? Hoy estamos En el episodio 469 469 ¿Quién ya vio Los 469 episodios Del club de la mente? ¿Quién me puede decir yo? Creo que no todos ¿No? Regálame mil dólares Dice Hilderín Míralos todos por favor Y vas a ver Qué importante es para ti eso Entonces hay muchas personas No muchas Pocas personas Que están siendo muy famosos Hoy en día en las redes Y están comprando fans Comprando likes Comprando seguidores Comprando views en YouTube Eso no es efectivo En el largo plazo La gente se da cuenta Cuando no estás haciendo Las cosas bien Cuando estás mintiendo O fingiendo La cantidad de personas Que tienes ¿Sí? Hay personas que me dicen Bueno ¿Y por qué Si sabes tanto de marketing Tienes pocos likes? Es que no se trata de likes Se trata de prospectos Deberías ver el WhatsApp De mi gente de telemarketing Todos los días Te tienen Atormentados En su WhatsApp Escribiéndoles Quiero saber más Quiero saber más Quiero saber más Háblame de los negocios Quiero aprender a hacer negocios Entonces no se trata De cuántas personas Le dan like ¿Qué es like? No es nada ¿Qué es un cliente? Alguien preguntando Por un producto Es más importante Entonces Conseguir prospectos Que conseguir Views falsos Hay personas Gastando un montón De dinero Y una persona De hecho en México Muy famosa Hoy en día Que está gastándose Un montón de dinero Para tener un montón De views ¿Para qué le sirve eso? Para nada señores Para nada Pero bueno ¿Sabes qué? Aquí dice Los tramposos Nunca ganan En el largo plazo Los tramposos Nunca ganan En el largo plazo Eso sucede con views Eso sucede con inversiones Eso sucede con negocios Hoy en día Hay muchas personas Que en el corto plazo Están haciendo buen dinero En el largo plazo Veremos qué pasa Señoras y señores Espero que les haya gustado muchísimo Los conocimientos Si te gustó Déjame aquí debajo En los comentarios Dime Si me gustó Si no te gustó Déjame aquí debajo En los comentarios Dime No me gustó Y si no entendiste Déjame en los comentarios No entendí Cómo hacerte viral La fuente de ingresos Número 3 Del Club La Mente Mi reto por leer Mil libros en mil días Todos los días Le doy un libro Y comparto contigo Los conocimientos En los vídeos Porque aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Un abrazo para todos Hasta la próxima Nos vemos Chau